El año se termina y es hora de hacer el top de las 12 mejores películas lésbicas del 2021. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en Español. No te voy a contar spoilers más de lo que se ve en los trailers y ve a disfrutar la experiencia. Recuerda que el orden va de menor a mayor en IMBD Ranking. Número 12. Ride or Die. Ride cometió un asesinato para proteger a su amiga Nanae de violencia doméstica. Nanae le sugirió, tal vez en serio o tal vez no, realizar el asesinato. La cosa es que ambas huyen en un viaje caótico, sin rumbo y catártico, donde enfrentarán las sombras de su pasado, persiguen su ideal de amor y hacen alguna que otra cosita. Rey piensa que valdrá la pena enfrentar las consecuencias para poner a Nanae a salvo y Nanae, aunque al principio se siente disgustada y temerosa, logra crear un vínculo profundo con Rey. En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los terribles sucesos que han perseguido a su ciudad durante generaciones pueden estar conectados y que pueden ser los próximos objetivos. Basada en la serie de terror más vendida de R. L. Stein, la trilogía sigue la pesadilla a través de la siniestra historia de Shadisai. Sigue de cerca a Dina y Sam. Número 10 Kiss me kosher Shalom Shabbat Shabbat Shalom Es una desaventura romántica que cruza todas las fronteras. Una historia de amor subversiva entre culturas y familias en conflicto. Cuando una chica israelí se enamora de una mujer alemana, se produce el caos pues ambos padres, por supuesto, desaprueban sus intenciones de casarse. Shira, la adolescente judía, aparte, viene cargando un pasado de miedo al compromiso que tendrá que enfrentar si realmente quiere casarse con María. Una comedia alegre, a veces histérica, pero muy agradable, sobre superar los conflictos históricos entre familias que han quedado en el pasado. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver más contenido. Número 9 The World to Come De esta nueva oleada de películas lesbianas de época, trata sobre dos mujeres a mediados del siglo XIX, aisladas, sobreviviendo a un hermoso pero crudo frío paisaje y a las ideas machistas de sus maridos. Ellas se conocen porque son vecinas. Tali va a visitar a Abigail, se hacen amigas y van desarrollando una profunda relación, tanto que los maridos empiezan a poner celosos y uno de ellos en particular es muy peligroso. ¡Hey! Tenemos el lesbian resumen, ve a verlo y río un poco, ¿o no? Número 8 Sweetheart Una adolescente socialmente incómoda que luce como no binaria y es consciente del medio ambiente llamada Eiji, es arrastrada a un parque de vacaciones costero por su familia dolorosamente normal, como lo es su madre Tina, quien insiste en llamarla por su nombre de niña, su hermana menor Daina y su hermana mayor embarazada Lucy. Y la bien tranquis pareja de su mamá Steve, pero Eiji queda cautivada inesperadamente por un salvavidas que huele a cloro y ama el sol, llamada Isla. Aunque tendrá que vérsela con los pretendientes osos que la rodean como moscas. Número 7 The Novist Alex Dahl es un estudiante universitaria queer que se une al equipo de remo de su universidad, emprendiendo un viaje físico y psicológico obsesivo para ser la mejor de la mejor en la embarcación, sin importar el costo. Con la intención de superar a sus compañeros de equipo, Alex esfuerza hasta más allá de sus límites, alineando a todos los que la rodean en nombre del éxito. Relax. You're like the best novice. Go, let it go. Thanks for the arms, arms for the body. Passing Esta habla sobre un fenómeno social de la vida real en la comunidad afroamericana en 1920, donde los que eran de piel más blanca pasaban por blancos para tener las ventajas de su estilo de vida. Dentro de esta situación se desarrolla la historia de Irene y Clear, amigas desde jóvenes que se reencuentran, atraviesan celos y sentimientos encontrados por sus estilos de vida, pero no pueden negar que quieren estar juntas. Se promocionó mucho el lado queer de esta película y hay cierta tensión sexual entre ellas en algunas escenas, pero el grado de su amor se siente ambivo. Sus complicados sentimientos impregnan la película dándole mucha profundidad. A finales del siglo XIX con la plaga asolando la tierra, Benedetta Carlini se une a un convento de la Toscana como novicia. Ella es capaz, desde la edad temprana, de realizar milagros. El impacto de Benedetta en la vida de la comunidad es inmediato y trascendental. A la par, desarrolla un romance pasional por una de las novicias recién llegadas, quien la incita al pecado y sube y sube y sube la temperatura que aumenta más el sacrilegio. ¡Santo Jesús! Basada en el libro no ficcional de 1986 llamado Actos Inmodestos, La vida de una monja lesbiana en el Renacimiento por Judith C. Brown. Número 4. Top. Drama biográfico sobre Top Jansson, la escritora, ilustradora, pintora e historietista finesa. Autora de los Moomins, estos adorables y regordetes trolls blancos que dieron la vuelta al mundo. La película se enfoca en su estilo de vida bohemio y en particular la época de sus 30s en donde Jansson crea los Moomin, a la par de embarcarse en dos romances clave, uno de ellos con Vivica Blander, una mujer casada que pretende ser directora de teatro. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de mis últimos videos. Menciones honoríficas. Shiva Baby. Daniel enfrenta una serie de incómodos encuentros en un Shiva. Aparte de su controladora familia, es sacudida por la aparición de la exnovia y la inesperada llegada de su Sugar Daddy secreto, acompañado de su esposa y su bebé. The Mitchells vs. The Machines. Cuando Katie es aceptada en la escuela de cine de sus sueños, la familia Mitchell decide acompañarla en un viaje de carretera que se ve interrumpido por la insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. My name is Pauli Murray. Basada por alto en la historia, Pauli Murray fue una abogada y activista, poeta, sacerdote, pionera no binaria y luminaria negra que cuestionó los sistemas de opresión y conformidad a lo largo del pasado siglo con una visión radical muy adelantada a su tiempo. Su forma de entender el mundo influyó a algunas de las decisiones sobre la igualdad entre géneros que posteriormente transformarían nuestro mundo. Mabel, My Beauty. Un reencuentro sorpresa en el sur de Francia reaviva las pasiones y los celos entre dos mujeres que antes eran amantes poliamorosas. El director explora las posibilidades entre estos tres donde Lane llega a visitar a Fred y Bertie con la esperanza de hacer las paces y poderse integrar nuevamente a esa relación. Número 3. See you then. Una década después de romper abruptamente con Noami, Chris la invita a una cena para ponerse al día con sus complicadas vidas. Fue tan abrupta la separación que ambas mujeres se sienten con la necesidad de obtener claridad, de parchar la herida que quedó entre las dos y tener finalmente paz. Chris huyó porque tenía un gran secreto acerca de su propia identidad y la película consiste en esa larga necesaria y muy honesta plática en donde ponen todas las cartas sobre la mesa. Como a veces quisiéramos con esa ex con la que ya no queremos ser novias, pero estimamos mucho. Número 2. The first death of Johanna. En un verano en el sur de Brasil, Johanna, de 13 años, quiere saber por qué su tía abuela Rosa murió a los 70 sin haber salido nunca con nadie. Alentada por su amiga del alma Carolina, Johanna inicia una investigación sobre el pasado de su tía. Al confrontar los valores de su comunidad, Johanna se da cuenta que todas las mujeres de su familia tienen un secreto y recurre a su imaginación para encontrar respuestas. A la vez que los cariñitos de su amiga Caro le revelan un poco de ese secreto que ella también esconde en su interior. Una película que alude mucho a lo sensorial y a la reflexión. Número 1. Fanny. The right to rock. Documental sobre la historia no contada de una banda femenil pionera de los 60's que fueron las primeras en lanzar un LP con una importante compañía. Empezaron en un garage de California, fundada por una filipina estadounidense, además lesbiana, y se transformaron en el feroz grupo de rock Fanny, adorado por David Bowie. El impacto revolucionario de la banda en la música se ha perdido en la niebla del tiempo hasta ahora. 50 años después, las compañeras de banda se reúnen con un nuevo contrato discográfico y una segunda oportunidad para corregir los errores de la historia. Gracias por ver este video. ¿Y qué otra película del 2021 nos recomiendas? Si te gustó, dale like y comparte con tu grupo de amiguis. Vamos, yo sé que lo tienes. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Chao. ¡Gracias!